Biden parece que se alinea con los países comunistas. Dicen que está a un paso de invitar a Venezuela y Cuba a la cumbre de las Américas. ¿Qué está pasando con Biden, que está cambiando radicalmente la política de Trump de aislar a los totalitarismos? Sin embargo, él cada día se acerca más y más con más cesiones. En el caso de Cuba, pues ha hecho un levantamiento de algunas restricciones de las que estaban planteadas y en el caso de Venezuela, no de manera asombrosa porque ya se nos había advertido desde hace varios meses que se estaba trabajando en el perdón de Nicolás Maduro y de las sanciones. En estos momentos se ha levantado todo lo que está relacionado con las licencias a Chevron, pero hay una lista de 10 empresas que están prácticamente aspirando que sean tratadas igual que Chevron y eso significaría mucha ventaja para el régimen de Nicolás Maduro. En relación a la cumbre de la democracia 2022, no creemos que Biden sea capaz de invitar a Nicolás Maduro o a Díaz Canel y al mismo Daniel Ortega de Nicaragua, que ha sido la solicitud que ha hecho en boca del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pero que han prácticamente apoyado tanto Bolivia como Argentina, como otros países de la zona, incluyendo a Chile, porque están haciendo prácticamente un cerco, a nuestro juicio un saboteo, para esa cumbre que se va a realizar en California y que dicho sea de paso en un territorio como California, donde hay mucha gente de izquierda, muy probablemente vea la más oscura de las cumbres que se supone deben luchar por la libertad y la democracia.